Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes Soy su amigo el gallo Pavo, el gallo del corrido Cantante y compositor de Puerto de Acapulco A propósito de compositor, mis amigos Ahí les encargo la canción que acabo de subir Es un video musical, letra y música de un servidor Yo la compuse y yo la grabé Espero que les guste, se llama Yo te amo Así que, búsquenla mis amigos, ayúdenme a compartirla Y pues vamos a grabar este bonito video Aquí en la playa del Princes Es una playita que siempre se distingue Porque viene mucha chica bella, mucha chica hermosa Vamos a ver ahora que es un puente del 18 de Marzo Vamos a ver mis amigos, acompáñenme a ver este bonito video Les decía que vamos a grabar este bonito video aquí en la playa del Princes Esperando que sea de su completo agrado Saludos pues, vamos a ver este video Vamos a grabarlo Así se va comportando el Princes Es hoy 18 de Marzo Es un puente mis amigos, es puente Ahorita les voy a hacer un zoom de aquí Posiblemente ustedes no alcancen a ver Pero miren Hay mucha gente A ver si Se alcanza a ver Miren como está llena la playa del Princes Ahorita vamos a llegar hasta allá Para enseñársela de cerquita Miren Así que vamos allá mis amigos, vamos allá Ok Bueno, síganme pues Vamos a ver si es cierto que Siempre Encontramos Chicas guapas, chicas bellas Bueno, en todas las playas Encontramos chicas bellas Chicas guapas Pero Aquí es donde hay más O sea que aquí abundan Aquí abundan Miren Miren nada más como se ve bonito el mar Miren nada más como se ve bonito el mar Allá están unos chavos jugando Volleyball Miren Es que la La playa es muy amplia Se presta para todo Para jugar fútbol Volleyball En fin Todo lo que quieran Y miren como que el mar está echado hacia atrás El mar No salen las olas hasta acá Miren toda la playa No salen las olas Para acá Está Fácil, fácil ¿Cuántos eran? De playa Hay como unos 150 metros de playa ¿Te imaginas? Como está de amplia Acá están unas damitas jugando Pues fútbol americano Me supongo Me digo Se presta para todo No salen No salen o no No salen vamos a ver una jugada pues así como se divierte la juventud aquí en la playa el revolcadero mis amigos chicas jóvenes llenas de energía miren derrochando energía jugando fútbol americano ahí está bueno esa es una muestra de cómo se divierten aquí aquí también están otros jugando fútbol americano pero son señores y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esperando que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.